Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, por aquí estamos. Hoy Merce les va a acompañar con el tema de crisis. Ahora les vamos a contar cómo está el curso y bueno, esperamos que sea de utilidad para todos. Cualquier cosa esperemos que nos cuenten, nos digan, si tienen dudas, pueden hablar, aunque sea por este medio. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a los residentes de psiquiatría, a los profes de psiquiatría que están acá, a los compañeros del equipo de voluntariado de psicología, a estudiantes míos de psicología que también están acá. Entonces, es una buena oportunidad para encontrarnos y había pensado que vamos a iniciar con ejercicio de meditación, mientras que va llegando la gente, podemos hacer este ejercicio que nos conecta un poco con lo que vamos a hablar, con la salud mental y que también apunta a la necesidad de desarrollar nosotros conductas de autocuidado en salud mental. Para quien no haya practicado meditación, voy a dar unas instrucciones muy sencillas. En cuanto a la postura, la idea es dejar caer los pies sobre el suelo, apoyar los brazos sobre nuestras piernas, poner la espalda recta, no erguida, recta, la cabeza un poquito alzada, como si colgara de un hilo del techo en una posición, como que facilitar la respiración. La respiración y la dignidad se puede hacer con los ojos cerrados, este ejercicio, o pueden orientar su mirada a un punto de unos 45 grados si les resulta más fácil. Simplemente van a seguir algunas indicaciones que yo les voy a hacer, intenten seguirlas, sin juicio sobre el rendimiento ni nada, solamente dejen que su mente se conecte con el ejercicio. Comiencen por prestar atención en este momento a todo aquello que lo relaje y perciba todas las sensaciones corporales, placenteras que está sintiendo, el tacto del aire, la calidad, la calidez del aire, el frescor o el calor, solo perciba sus sensaciones corporales placenteras, las que son agradables. Y después contenga estas sensaciones en la conciencia, mientras sigue descansado, sentado, apoyado, simplemente mantenga estas sensaciones en la conciencia. Ahora, percibe aquellos lugares en los que no haya ninguna sensación en particular, que sean neutros, y limítate simplemente a dejar que la experiencia siga su curso. Ahora, dirige la atención a las zonas del cuerpo en las que hay algún malestar o intensidad, dolor, tensión, entumecimiento. Reconoce la existencia de dichas sensaciones y percibe cuáles son tus reacciones ante esas sensaciones, si intentas apartarte de esas sensaciones o no. Y acúnalas también con una conciencia afectuosa. Mientras sigues sentada y mantienes todas estas sensaciones placenteras, neutras o difíciles, con una conciencia cordial, observe si vienen y van o si cambian, así como si los pensamientos y emociones también vienen y van o cambian con ellas. Sea consciente del posible deseo de que las sensaciones agradables permanezcan y el malestar desaparezca, así como de la posibilidad de estar ignorando los lugares neutros. Sin intentar cambiar nada, limítate a estar contigo mismo adoptando una conciencia afectuosa. Vamos ahora a volver a prestar atención. El hecho de estar sentados en la silla y sentados de una forma en un espacio sólido como ahora podemos sentirnos. Creo que esta es una buena práctica de autocuidado poderse también conectar con cómo uno se siente corporalmente, en el pensamiento de alguna manera. Este es un buen hábito que podemos implementar para poder frenar un poco, parar y darnos cuenta de cómo la situación, sea del COVID o sea cualquier situación, nos está afectando también a nosotros. Es un par de minuticos de parar, mirarse un poco y ver cómo nos sentimos realmente. A mí me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho que lo hayas compartido también y espero que se pueda tomar como una buena práctica para el autocuidado, que realmente es su gran aporte para nosotros también como profesionales de la salud mental. Ok, gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues yo creo que puede interrumpir, porque como no veo quién va a hablar, no sé. No es como cuando alguien levanta la mano y no lo puedo ver. Si alguien quiere interrumpir, está muy bien, que pueda ser una cosa dinámica, ¿sí? Y bueno, os voy a presentar lo que hemos planteado June y yo para la formación de capacitación en primeros auxilios psicológicos, que es lo que se nos solicitó y también pues hemos añadido ahí en el título lo de ámbitos relevantes para el apoyo psicosocial en salud mental frente a la pandemia. Este es el ejercicio del autocuidado que hemos hecho en la siguiente. Entonces, este es el cronograma que hemos planteado para estos tres días de 7 a 9. En esta primera hora lo que voy es a revisar un poco el contexto colombiano en cuanto a cuáles son las recomendaciones, un poco el marco normativo desde el que nosotros debemos plantear la estrategia de atención en emergencia de desastres, porque sí lo que he visto es que han llegado un montón de guías del extranjero, ¿no? Pero quise, a lo mejor luego podemos formarnos más en todo lo que se publica del COVID y todo, pero a veces miramos mucho lo del extranjero y no sabemos cuáles son las reglas o los recursos con los que tenemos que trabajar aquí. Entonces, me fui a ver cuáles eran las normativas y hace un pequeño repaso, porque tiene sentido saber cómo se gestionan los desastres y las emergencias en el país y cómo nosotros como equipo podemos articularnos a este sistema de gestión de riesgos que tiene ya el país de por sí. Entonces, otro asunto que planteé era ver que las respuestas emocionales frente a la crisis que tenemos por delante, al reto que tenemos por delante, no va a ser estática, sino que es dinámica, va a ir evolucionando. Y eso es lo que me planteo también en esta hora, voy a pensarnos, ¿no? Si va a haber diferentes fases, va a haber diferentes acciones en las diferentes fases y por otra parte vamos a tener diferentes niveles de intervención. ¿Dónde van a estar, diríamos, las acciones que nosotros pretendemos sacar? Pues los psiquiatras hemos dicho en la teleasistencia para casos más especializados, pero sé que aquí está el equipo de voluntariado de psicología que trabaja en el apoyo psicológico en el nivel 1. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las acciones que deben articularse y son recomendadas basando en guías de atención en salud mental, emergencia y desastres aquí en Colombia. Supongo que habrá que leer mucho más sobre lo que pasa en el extranjero, pero era el objetivo. La anterior, June. Y esa es esta primera parte y ya empezaríamos con lo que se nos solicitó, que es el curso de primeros auxilios psicológicos, pero pensábamos que también había que ver cómo es la estrategia, más allá solo de primeros auxilios psicológicos. Y dadas las circunstancias en las que se están produciendo las recomendaciones en cuanto a distanciamiento preventivo en esta pandemia, las personas que no pueden acceder a recursos, hemos invitado a una trabajadora social que el viernes nos va a dar también una hora, una charla sobre cómo nosotros apoyamos en ese primeros auxilios psicológicos. Vamos a necesitar activar otras rutas de atención o algún vínculo con sistemas de recursos, organizaciones o apoyos institucionales, pero mucha gente los problemas que va a tener que resolver y que vamos a encontrar en primeros auxilios psicológicos, tienen que resolverse también en el acceso a los recursos. Por eso el trabajo social es muy importante aquí también. Y a la última hora del viernes es ver cuándo de una atención de esta de primeros auxilios psicológicos vamos a ver la necesidad de pasar a otro nivel de atención y revisaremos unos casos. Es como un nivel muy básico del primer nivel de atención, entender cómo es el nivel de atención, este primer nivel, y cómo pasaríamos a otro nivel, ¿no? Yo no pasamos. Y, bueno, en cuanto a lo que os decía, de marco normativo de alineamientos que hay en Colombia en la gestión de riesgos, está en el 2011 una guía de atención salud mental en emergencia y desastre. Yo la he utilizado en clase, la he estudiado, hay cosas que también vienen, por ejemplo, la conformación y la formación y el apoyo al apoyo de los equipos de emergencia y desastres. Y luego, después de esa guía, salió la ley 1523, donde se establece la política del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que incluye el manejo de emergencias y, posteriormente, basándose en esta ley, se generó una guía práctica de actuación en la que dicen cómo tenemos que gestionar el riesgo en términos de coordinación, articulación y este documento de la Procuraduría. Entonces, habrá muchos otros, pero estos son como los claves que también nosotros tenemos que tener encima de la mesa para pesarnos las acciones. Siguiente. Hay, en la ley 1523, hay una definición de lo que es desastre y emergencia y prácticamente lo que estamos viviendo es una situación que, de acuerdo a la ley, es de emergencia, donde se altera o interrumpe las condiciones normales de funcionamiento de una comunidad causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, y que nos lleva a una reacción inmediata. Desastre es cuando ya vemos que hay un montón de daños, pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, que puede pasar, ¿no? Pero por ahora estamos en un estado de emergencia y eso tiene que ver con, si lo definimos como emergencia, con las acciones que debe llevar el Estado y los equipos de atención y los medios de comunicación. En esta ley, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo lo que plantea es que tenemos que tener en cada municipio, desde el orden estatal a regional y municipal, unos consejos territoriales para la gestión del riesgo, que ellos desarrollan unos planes de gestión del riesgo, donde junto con el alcalde y otros, pongamos a nivel municipal, el alcalde y el equipo, el consejo, que está conformado por profesionales de diferentes áreas y así por miembros de las secretarías. Ellos tienen un plan y ellos deben responder en este momento, cada municipio, con su plan de actuación, desde un enfoque de gestión de riesgos que tiene procesos, pero centrándonos en el proceso de reducción del riesgo, porque hay conocimiento, reducción y manejo. En este momento, lo que se está haciendo son intervenciones de tipo correctivas, que son muchas sanitarias y disminución del riesgo, amenazas tecnológicas y otras prospectivas, que son la prevención de nuevas condiciones de riesgo con las medidas de distanciamiento social. En estas intervenciones que están en la ley, también está la protección financiera. Dentro de las intervenciones, que algo están intentando los entes gubernamentales hacer. Lo que digo es que ya está planteado cómo debe ser, quién es, cómo y a través de qué perspectiva, qué estrategia y qué instrumentos incluso, a nivel de sistemas de información, comunicación, deben tener los municipios y los diferentes entes territoriales para atender una emergencia de este tipo. Entonces, eso es un poco para que nosotros veamos que nuestras acciones son muy importantes que estén dentro de este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde prácticamente puede decir si se necesitan psiquiatras, psicólogos, en dónde, para quién también nos pueden, deberían ellos llamar o nosotros ponernos a disposición y decir que tenemos este equipo para poder o lo mejor articularnos con las necesidades que lo mejor un consejo territorial necesita. A lo mejor no sabe que nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, de alguna manera eso habría que hacer. Mirando también en nuestro contexto el COVID en Colombia, ¿sí? Como para que contextualicemos bien a lo que nos vamos a enfrentar, mire estos datos del Instituto Nacional de Salud y me parece muy importante que veamos los datos epidemiológicos, quizás algunos no son muy fáciles que la gente las entienda en términos de cómo se puede leer la epidemiología por el público en general, yo creo que hay que facilitar eso. Pero yo creo que una primera estrategia de afrontamiento es saber a qué nos enfrentamos realmente y qué tenemos de recursos, qué capacidades tenemos para afrontar eso. Entonces, os traje unos datos de… ¿Yune? Os traje unos datos. Estos datos del Instituto de Salud prácticamente se ponen en el peor escenario, ¿sí? Que hay para Colombia, pero pensar en el peor escenario también es, también diríamos que no es ser pesimista para nada, sino ver cuántas acciones podemos hacer que puedan reducir este peor escenario o si es tan grave o tan incontrolable o como estamos oyendo en otros países, ¿no? Y lo que vemos, lo que se estima, que puede que no ocurra, ¿no? Es una estimación, pero por lo menos es más o menos lo que parece que es previsible, que puede haber muchos casos, ¿sí? Y diríamos que un porcentaje muy alto de esos casos, de casos totales, puede haber 31.598… Espera, aquí tenemos los casos leves. Yo creo que esta estadística, no sé si está Juan Pablo Zapata por aquí… ¿Alguien de epidemiología? La profe Jenny… Sí, hola. ¿Tú me puedes ayudar con estas datos? A ver, este, digamos que sí, es el escenario asumiendo que cada persona de la población va a infectar a dos personas y media, digamos, con 2.28 personas. Este es el peor escenario que sería si no se hubieran tomado ninguna de las medidas. Ajá. Si se toman las medidas, pues probablemente va a… Pues con las medidas que ya se tomaron probablemente va a ser menos. Exacto, este es el peor escenario, pero entonces lo que diríamos que no es un escenario tan grave como hemos visto en otros países. Sí, sin embargo, hablar de 360.000 muertes en todo el país, pues… Ah, sí, eso prácticamente… Sí, perdón. Ok. Seguimos con la siguiente, que yo creo que hace referencia, pues esto, por ejemplo, Jenny, que encontraba en el Instituto Nacional de Salud, que prácticamente las previsiones es que el mes de abril, mayo, va a haber una curva, ¿no?, ascendente en el número de casos. Es decir, que no es una cuestión de estos 15 días, sino que las estimaciones para Colombia son que al menos esto es lo que se prevé. No sé si debemos confiar en esto, yo creo que sí, ¿no? No sé. No, yo estoy oyendo como mal de repente también. Jenny. Esto sería la curva del peor escenario también. Sí, también sería la curva del peor escenario, pero sí, pero el pico, digamos que el pico sí se daría más o menos en esos meses. Lo que nosotros esperamos es que con todas las medidas que se tomaron, pues esa curva no suba tan alto como hasta un millón, sino que esté por debajo de, por ejemplo, en el caso de los infectados, o que esté por debajo de 10 mil, 20 mil, y no que la curva sea tan grande. O sea, esperaríamos, como dicen todos en los medios de comunicación, que se aplane la curva. Sí, pero el punto era que el escenario donde va a haber infectados no va a ser en estos 15 días adicionales, sino que estamos hablando de mayo, ¿sí? De abril y mayo. Entonces es previsible que el número de infectados, que mucha gente vaya a poder estar en la casa mucho más tiempo de 15 días, ¿no? Por lo menos hasta mayo, junio. Más o menos, como no digo que en cuarentena, pero sí como medida recomendada. Lo estoy pensando en términos de comportamiento, lo que es previsible y lo que va a ocurrir, ¿no? En cuanto a la respuesta a la crisis. Y vemos la siguiente, June. Y también en estos datos lo que hablaban de que las medidas, ¿sí? No farmacéuticas que tienen que ver con cierre de escuelas, aislamiento de casos sintomáticos por 7 días, cuarentena a miembros como que hayan estado con casos sintomáticos, distanciamiento social de la población y especialmente de la población mayor de 70 años, pues sí son medidas, pues ahí habla del 69% de efectividad. Entonces, cuanto más tiempo estemos con estas medidas, ¿no? Se supone que la curva sería más baja, ¿no? ¿Es así, Jenny? Perdón, sí. Listo. Lo que quiero es que sepamos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a que las medidas van a tener que mantenerse cuanto más tiempo mejor en términos de efectividad para la reducción de los casos nuevos, pero eso significa en términos psicológicos también, pues, otros riesgos, ¿no? Y en términos económicos, es decir, para la reducción del riesgo de contagio, tenemos que tomar medidas que amplían otros riesgos. Y, pues, yo esto un poco lo era pensando que tenemos un gran reto por delante porque realmente hay un montón de riesgos con las medidas prospectivas que estamos tomando de prevenir más contagios y el distanciamiento de la población, pues hay un montón de riesgos colectivos que ahí pongo, pues, en la salud mental es uno de ellos, ¿no? Afecta a nuestro bienestar, a los problemas, a los trastornos mentales, pero hay unas afectaciones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En la salud física, la conducta de autocuidado, el acceso a la atención sanitaria, en los modos de vida, en las ocupaciones, en las prácticas, en las relaciones familiares con los otros, a nivel académico, que los estudiantes creo que están un poquito estresados, los residentes, a nivel laboral, el desempleo, el tema de lo que estábamos ayer viendo, los medios de comunicación que pasa con las personas que tienen empleo informal, económicos, no solo para la sustentación, la subsistencia, el acceso a alimentos, sino quiebre de empresas, de iniciativas empresariales que tiene la gente, si se tiene ayuda humanitaria o no, que sería como, yo creo que en algún momento se va a pensar en ese concepto de ayuda humanitaria, acceso a apoyos económicos, préstamo, hay algo muy terrible también en Colombia y en algunos países, ¿no? Mucho más. El incremento de las desigualdades sociales y eso también tiene un costo en cuanto a nuestras formas de convivencia y a nuestros resentimientos, ¿no? Entonces eso también, organizacionales, institucionales, en los ambientes de trabajo, las organizaciones, en el sistema de atención de salud humanitaria, que tenemos que aprender a hacerte la existencia, cambiar todo. Y bueno, el tema de lo político, ¿no? De que en un Estado fuerte y las personas que confían que hay un Estado fuerte a pesar de tener una crisis pueden pensar que las soluciones son efectivas y tienen confianza, pero cuando un Estado no cuenta con la confianza de los ciudadanos también puede tener riesgos, ¿no? En el sentido de, es un riesgo psicosocial, pero también es un riesgo político. Y hay otros riesgos en Colombia, ¿no? Entonces, mirad que la salud mental es uno de los asuntos y que esta situación que es nueva, que tiene todos estos riesgos, nos llevaría a pensar en cómo nosotros empezamos a generar nuevos recursos y estrategias que tengan que ver con todos estos ámbitos. Nosotros, que nos dedicamos a la salud, trabajaríamos salud mental, ¿sí? Pero mirad que el aporte que debe hacerse desde todas las disciplinas, desde todas las organizaciones, para trabajar ámbitos culturales, espirituales, religiosos, comunicacionales, informativos, todos, diríamos que las acciones colectivas que se requieren para abordar todos estos riesgos son muchas y que nosotros nos centraremos en el de salud mental, ¿sí? Uno de ellos. No es todo, pero uno de ellos sí muy importante. Pero un poco para que tengamos humildad y sepamos que frente a la pandemia son muchas las acciones y nosotros vamos a aportar un granitito de arena, no vamos a solucionar todo, sino aportamos un pequeño grano de arena con humildad. Entonces vamos a pasar ya al ámbito de la salud mental y la pandemia. Como digo, seguramente hay un montón de documentos. Intenté mejor, con los conocimientos que yo ya tenía y los documentos que tenía de referencia en el contexto colombiano, trabajar. Y si hay que añadir algo más que sea muy, muy novedoso del COVID que no está incluido, yo me comprometo a mirarlo y a pasar una presentación a algo. Pero no quería leer mucho porque eran cosas que a lo mejor son obvias y a lo mejor me quería centrar más en este contexto. Desde el campo... Yo creo que también la idea es que podamos construir entre todos... Exactamente. ...que es algo novedoso. Sí, sí. Nunca había pasado algo así. Exacto, exacto. Y tampoco tenemos datos científicos sobre psicología. Prácticamente se están emergiendo datos cada día, pero muchas recomendaciones no están validadas por ningún tipo de evidencia. Entonces, en ese sentido, June tiene razón, que tenemos que pensar que dadas las características del fenómeno, que es como mejor intervenir, pero basándonos también en las estrategias, los conocimientos que tenemos ya del campo de apoyo social en emergencia y desastres. Porque no es como ningún otro, pero, por ejemplo, me imagino que cuando ha habido zonas con contaminación radiactiva, podría pasar también algo parecido a lo... o quizás la gente en esos... No sé si tú conoces un poquito más de eso, June. Pues yo les quería contar eso, que mientras Mercedes y yo hacíamos esta presentación y mirábamos como precisamente estas cosas de crisis y desastres y así, pensábamos, sí, pero... Pues, por ejemplo, es como lo de Hidroituango, ¿no? Que la gente estaba súper tensa, pero todavía no estaba pasando una amenaza real. Es como esto, es como lo otro, como que... Pero no tenemos información exacta, ni datos, ni sabemos cómo funciona exactamente. Entonces, nosotros lo podemos identificar como, en términos de lo psicológico, como una situación de crisis. Seguimos, June. Y una crisis es... Le podemos llamar crisis porque es repentina, parece de golpe, es inesperada. No puede ser... No la esperábamos, ¿no? Me decía una amiga que se había ido a vivir sola, independiente, que ya en enero ya debería haber estado atenta a cómo estaba este riesgo, ¿no? Porque se sentía que había cometido un error, ¿no? Pero es absolutamente inesperado, es urgente la amenaza y es masión. Tiene esas características, ¿no? Seguimos. Y, claro, produce una respuesta de estrés. El estrés es con lo que tenemos que responder a las demandas del medio, a lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Es nuestra predisposición biológica y cultural para responder a las demandas, a los retos que el medio nos pone. Y, pues, es una respuesta normal. Solo se convierte en un problema. La respuesta de estrés, diríamos, cuando es crónica, es múltiple y es intensa. Nosotros tenemos todas las capacidades de adaptarnos, de tener estrés, pero si nosotros tenemos niveles de estrés muy altos por mucho tiempo y por muchas estresores, ahí empiezan a haber problemas. Pero tener el estrés agudo o estas condiciones de una semana de distanciamiento, podríamos decir que esas respuestas de estrés no son dañinas, aunque parecieran que en nuestra sociedad no se tolera mucho, porque parece que no sufrir es algo negativo. Tenemos una cultura muy idónica, entonces el malestar lo evitamos, pero en principio esto no es un problema, tener estrés. El problema, como digo, es cuando el estrés se vuelve los estresores crónicos múltiples intensos y también la respuesta de estrés que diríamos que sí puede ser un poquito como problemática para el individuo es cuando el individuo hace una valoración cognitiva. El estrés es una respuesta mediada por la cognición, por la valoración cognitiva, por lo subjetivo, porque hay un montón de investigaciones que muestran que frente a estresores que no son percibidos como estresores, la gente no tiene respuesta de estrés, sino que para tener respuesta de estrés nosotros tenemos que percibir que las demandas superan nuestras capacidades o recursos. Entonces, lo que uno ve en los medios de comunicación es que hablan mucho de las amenazas, de las demandas, de los estresores, pero poco de las capacidades. Entonces, poco de cuánto nosotros podemos estar preparados, tanto biológica como cultural como tecnológicamente, para afrontar esta situación. Y podemos entrar psicológicamente en la lógica de que no podemos, no tenemos con qué afrontarlo. Y eso sí sería donde encontramos respuestas de estrés que si se mantienen en el tiempo, veríamos problemas tanto de salud física como ya pánico y otros problemas psicológicos. Entonces, un poco para ver que realmente necesitamos tener esta respuesta emocional de estrés, pero que no es problemática, pero que si se dan unas condiciones comienza a ser problemática. Eso todos, yo creo que de alguna manera lo podemos entender y cómo eso afecta a la fisiología, a los sistemas, los médicos saben, ¿no? De que cuáles son los efectos del estrés, ¿no? En el funcionamiento de un montón de sistemas del organismo. ¿Y hoy nos seguimos? Bueno, lo que vemos que en cuanto a qué manifestaciones vamos a observar en las personas cuando aparece una crisis, pues nosotros los psicólogos solemos diferenciar entre cognitivo, conductual, emocional. Más los terapeutas cognitivos, conductuales, un poquito tenemos como análisis topográfico de la conducta, entonces lo diferenciamos así, pero prácticamente cualquier descripción clínica, pues incluiría esto, ¿no? En cognitivo lo que vamos a ver en este primer momento en el que nos encontramos con las personas es dificultad para pensar, falta de concentración, dificultades para focalizar la atención, para mantenerla, para concentrarse, para tomar decisiones, déficit en la memoria, lagunas mentales, problemas para recordar. A nivel conductual, impulsividad, llanto, agresividad también, negación, minimización del riesgo, evitación de situaciones, huida, paralización, aislamiento, ¿sí? Y a nivel emocional, la angustia, la tristeza, la rabia, el miedo, la impotencia, la alabilidad emocional, el aplanamiento afectivo, la desconexión emocional, todas estas son respuestas y si vemos incluso, por ejemplo, las descripciones de los que son trastornos adaptativos que diríamos que ya es disfuncional para la persona, pues son este tipo, ¿no? De reacciones emocionales que no estaban antes de la crisis, claramente se derivan de eso y que, aunque son normales, en algún punto pueden establecerse como problemática, que es lo que queremos que el viernes definamos junto con el equipo de psiquiatría y cuando considerar que hay que remitir es cuando consideramos, pues prácticamente la persona la que tiene que reconocer cuando esa situación ya no la puede manejar, ¿no? Pero otros también lo podrían ver. Y creo como que es importante añadir aquí como también un gran criterio ahí como que puede diferenciar también es el tiempo, ¿no? Porque en una primera fase de shock o cuando todo explota y la respuesta es desorganizada, de pronto es normal estar así, pero si sigue pasando el tiempo y la persona sigue presentando estas alteraciones, ya de pronto no es tan normal. Creo que el tiempo es otro criterio muy importante. Exactamente. Eso lo definiremos el viernes incluso para establecer cuál va a ser con nuestras pautas para el equipo nuestro. ¿Seguimos? ¿Profe, yo tengo una pregunta? Sí. En relación a la población infantil, pues toda la información que estamos mirando la podemos equiparar también con ellos. No, no, no. Dime, dime. Porque, pues, por ejemplo, yo tengo un niño y he visto como unas respuestas también, yo las estoy relacionando como con la situación de encierro. Porque, pues, digamos que está como hipersensible, o sea, emocionalmente se desatallando muy fácil con muchas, pues, con situaciones que en una situación normal no había visto que fuera así. Entonces, pues, todo eso también me lleva a pensar con la población, pues, obviamente, porque no está en primer lugar. Y cómo puede uno direccionar toda esta información también con la población infantil en estos casos, que son muchos los niños también que van a estar en sus casas en encierro. Uno como adulto puede pronto tener unos recursos psíquicos más avanzados para manejar, pues, como la situación. Pero ellos sí pueden estar como en una situación más vulnerable, pienso yo. Pues, no más vulnerable, sino que hay que adaptar la información para los niños, de qué información la que contacta, porque muchas veces tenemos a los niños en el escenario donde están los adultos. Y hay que ver cómo es la comunicación con ellos y la transmisión de información. Vi por ahí una guía de una profe de psicología de la Universidad de Los Andes que establecía como un juego de esconderse del virus para que no te pille. Y entonces, los niños pueden no vivirlo como una situación tan amenazante si no se exponen a información que los adultos le damos. Por otra parte, yo creo que aquí hay psiquiatras infantiles, si quieren responder de cuáles son los síntomas que esperamos encontrar en estos niños. No creo que sea solo por el aislamiento, el distanciamiento, creo que es por la percepción de amenaza, riesgo o riesgo de separación, separación de figuras de apego. Creo que sería más por ahí. Pero no sé si hay algún psiquiatra infantil. A mí me gustaría recordarles, mientras habla algún otro compañero, que el curso de cursera, no sé si es en la semana 2 o en la 3, tiene como este enfoque evolutivo de los PAPS. Entonces, habla como cómo aplicarlo en función de la edad. De pronto, a los que tienen estas dudas con los niños, les puede servir esa partecita del curso de cursera. Ok. Muchas gracias. Bueno, si acaso, si estuvieran interesados, a lo mejor se podría plantear como en el equipo de capacitación, a lo mejor pensar en cómo sería la atención con niños, pues sería interesante, ¿no? También, y con los adultos mayores también, como sería también el apoyo a ellos, porque sí hay unas especificidades. Vamos, seguimos, Yone. Bueno, decimos a nivel emocional tenemos respuestas, cognitivo, a nivel conductual emocional, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas van a tener una respuesta emocional. No es que no les afecte nada, pero no hacen nada, van a ser problemática. Y que esas respuestas van a estar determinadas, no solamente es que usted es así, o por su personalidad, es que ella es muy ansiosa, sí, porque podemos hasta juzgar al que puede tener una respuesta emocional. O sea, no debería, no debería, sí, es problemático que los demás se sientan mal. Y entonces podemos pensar que son factores personales, pero lo que nos dice la evidencia es que son factores personales que están modulados por factores del contexto. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, si hay ayuda humanitaria, si hay recursos de apoyo social, si hay cadenas de solidaridad, si hay redes de apoyo social, familiares u otras fuertes, ya no solo depende de los factores personales, sino de los contextos de los que vayamos a vivir la crisis. Dígame. Yo tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Juliet. Profe, lo que pasa es que es, en teoría, diagnosticado, yo tengo un trastorno de ansiedad, pero se me ha hecho muy particular que durante esta crisis mis síntomas no se han alterado. De hecho, he estado muy tranquila, pues, para lo que normalmente puedo vivir en una crisis de ansiedad y las respuestas que he tenido ante esto han sido, pues, como las esperables en cualquier persona sin el trastorno. Te felicito. Te felicito, pero igual vamos a ver ahora que en diferentes fases de la respuesta, por ahora nosotros no, como digo, el estrés es un estrés agudo, algo que resolver, tenemos indicaciones, apoyo social, estamos todos en acciones colectivas, todos orientados a la supervivencia y no a otro tipo de amenazas que antes yo era donde le paraba bolas, ¿no? Pues, si imaginamos, por ejemplo, la situación que teníamos con el semestre académico, los SMAT en la universidad, cómo vivíamos eso, ahora, en este momento, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver por qué, Juliette, y si quieres me dices para que veamos, por ejemplo, tu caso, ¿no? Que puede exacerbarse en algún momento los trastornos mentales, pero a lo mejor en esta fase no es tan riesgoso, o depende de qué problemas mentales, ¿vale? Ahora lo miramos. Lo que quería comentar, listo, Juliette, que en esta diapositiva lo que quería mostraros es que no depende solo de nosotros, sino de lo que se haga en términos de comunidad y estrategia gubernamental y apoyos de nosotros como académicos, científicos y cooperantes y voluntarios. Entonces, no va a depender solo de las personas, sino de los grupos y nuestras comunidades. Y en tercer lugar, que es muy, muy importante, con el tipo de amenaza que estamos enfrentando. Y realmente es muy compleja, muy compleja para la mente. Estoy hablando en términos de la salud mental, es compleja y ahora explicaré por qué. Seguimos, Yuli. Hay factores relacionados con las personas, muchos de estos los conocemos, el significado que se le da a la amenaza. Y Juliette, pues mira a ver tú qué asuntos que tienen que ver con el significado que le está dando la amenaza, el estilo habitual de afrontamiento ante las situaciones difíciles, la visión del mundo, las creencias espirituales que tenga la persona, si ha tenido experiencias de pérdida previas o no, puede afectar, reactivar duelos. Entonces, si tienen recursos económicos suficientes, si la red de apoyo social es efectiva, si tiene problemas de salud o no la persona, si ha tenido problemas emocionales o vitales, situaciones vitales, estresantes antes. Es decir, la biografía de esa persona, las características en cuanto a si tengo responsabilidad. Si yo tengo niños y adultos a los que hacerme cargo, entonces no me puedo hacer cargo de mí, porque tengo que hacerme cargo de otros, sí, va a influir y tener antecedentes de trastorno mental, por supuesto. A mí aquí me gustaría añadir algo también, y es que realmente esta crisis es demasiado peculiar, porque yo, por ejemplo, algo en lo que he trabajado también en Colombia ha sido en el tema del conflicto armado, y este tipo de crisis, por ejemplo, son generadas por seres humanos, y entonces las creencias sobre el mundo de las personas que han sido víctimas son diferentes, porque las personas son malas, el mundo me puede hacer daño, pero creo que también algo muy peculiar de esta amenaza en este caso, es que a pesar de que también es una amenaza invisible, como de salud, no genera de pronto esa percepción como de que las personas son malas, y está generando incluso muchos comportamientos de solidaridad, de apoyo entre personas, y creo que eso me parece muy curioso como de esta crisis específica. Seguimos, factores relacionados con el contexto que van a modular y donde aquí vamos a ver que en el primer nivel de intervención vamos a ahondar mucho los equipos psicosociales y en la intervención sociocomunitaria o los equipos de atención comunitaria, porque de esto va a depender mucho de la respuesta que tengamos personal y de las acciones gubernamentales. Si hay ayuda humanitaria o acceso a servicios o recursos, si se tiene permanencia o contacto a través de la tecnología, es una suerte que lo tengamos porque la gente puede no sentirse tan separada de los otros. Si hay servicios de apoyo y solidaridad, se están empezando a ver, iniciativas solidarias de base comunitaria, acompañamiento de personas que son percibidas como de que nos pueden apoyar, son significativas. También que podamos un poco atender esto de acuerdo a nuestras tradiciones, costumbres. Yo veo, por ejemplo, que acá en el edificio rezan las señoras entre los diferentes balcones, ¿no? Entonces hacen cadena de oración y es una acción que ellas consideran y muchas personas me han dicho acá, voy a orar, ¿no? Voy a dedicarme cada día a orar un tiempo porque esa es una estrategia que les sirve, incluso comunitaria, ¿no? Y es muy importante también que el acceso a información sea confiable, que esté adaptado a las características culturales, por ejemplo, esos datos que decíamos de epidemiología, pues realmente no nos ayuda a la población general a entender. Y algo muy importante que yo creo que ayer estaba en clase con los estudiantes y hablamos de esto de que, por ejemplo, el poder acceder o no a esta plataforma de teleasistencia o de formación telemática implica desigualdades, porque no todo el mundo puede. Entonces, este tema de la desigualdad puede ser también muy problemático para la salud mental, porque lo que vemos en otros contextos de desastre, emergencia, que unos ven que unos salen para adelante y otros no. Y yo no estoy en el carro de los que salen para adelante, los que van a clase, de los que sí pueden estar comunicados o con todos los beneficios. Yo me quedo con el riesgo y otros no. Y eso va a generar claramente problemas. Por eso yo pienso que en el contexto, las medidas que sean para atender a las necesidades, resolver las necesidades no solo de alimentación, sino de comunicación, de acceso a los bienes, servicios culturales de toda la población, se debería garantizar, es decir, internet es demasiado importante, que todo el mundo, que sea un bien colectivo, un bien común que todo el mundo debería tener, porque se ha restituido, por ejemplo, el agua y la energía eléctrica a todo el mundo, pero el internet también en nuestro medio, yo pienso que es muy importante, porque si no hay ciudadanos que no tienen acceso a información o a espacios de comunicación en redes o de formación como este, o de teleasistencia, de acceso a la atención sanitaria. Entonces, en ese sentido, lo telemático y el acceso a las tecnologías, las TIC, puede ser muy importante. Seguimos. Y lo que decía, factores relacionados con la amenaza. ¿Cómo es la amenaza del COVID? Es una amenaza global, no es una amenaza local, no es que en tal sitio hay tal enfermedad y esa gente pues tiene que ponerse en cuarentena, es todo el planeta. Afecta a algo global y hemos hablado de la globalización, mucho hemos pensado en la liberalización, pero en este caso sí que uno es consciente de esto. Todo el que es la globalización. Somos algo global y es como especie, ¿no? Es nueva, nunca habíamos estado en una situación así, o puede que en otros momentos de la historia, la peste, ¿no? En la Edad Media, puede haber pasado lo mismo, ¿no? Que la gente se escondía en las casas y que no sabían cómo resolverlo. Y bueno, nosotros hemos evolucionado un poquito más en la Edad Media, pero uno puede ver imágenes que más o menos podría pensar lo que ocurría en la Edad Media sin tener los demonios que explican las explicaciones demonológicas, afortunadamente. Es una amenaza incierta, no sabemos cómo se va a comportar, miramos las previsiones y vemos, no, pero es que realmente va a ser en mayo, en abril y mayo, que vamos a estar con los contagios. Y eso es algo que no sabemos cómo va a ocurrir, si es que nos quedan dos meses así, o como nos han dicho, 15 días, entonces quizá la información no está clara. Pero en eso es mejor saber a qué nos enfrentamos, que sea incierta. Es compleja porque tiene una magnitud impresionante la duración, es larga, porque decía que si algo se cronifica empieza a ser problemático. Alto grado es posición personal, todos estamos expuestos, aquí no es que fulano, los que sean de tal talla, sí, y los otros no, todos, sí. Ambigüedad respecto a cuándo se va a superar, entonces no sabemos. Pues podríamos decir 15 días y lo resolvemos, o vemos esas estadísticas y decimos, o esto es otra cosa. Probabilidad de recurrencia, que creo que sí tiene distanciamiento físico y social, que son las medidas prospectivas y la capacidad para causar crisis humanitaria. Como veis, nos enfrentamos a algo muy complejo, muy complejo, y en términos de la salud mental, muy complejo, porque tiene todo lo que genera estrés, ¿no? Incertidumbre, es algo incierto, algo súper intenso, es de una duración que tiende a cronificarse, es múltiple, entonces, y desarticula en los impactos en muchos ámbitos. Entonces, las respuestas de estrés van a depender de, como decíamos, de las personas, van a depender de las respuestas que vemos como colectivos y de cómo es esta amenaza, la naturaleza de esta amenaza. Y en otras ocasiones, vemos que las fases colectivas de respuesta ante la amenaza, que también son individuales, yo he intentado aunar algunas para este caso, porque creo que algunas se pueden aunar, y más o menos estas son las fases que tenemos que tener en cuenta, dónde es que nosotros estamos, pero cómo se van a ir evolucionando las fases, lo que esperamos que ocurra en términos de la salud mental, en este tiempo, en estos dos meses que vienen. Por ejemplo, la fase de advertencia amenaza, que es la que hemos tenido antes, estaríamos ahora en la fase de impacto y en la fase de rescate, luego usualmente viene una fase de alivio, ahora después va a ser una fase de inventario y desilusión, y por último una fase de reconstrucción y recuperación. Vamos a ver cada una, qué es lo que usualmente ocurre, en esta serie de fases, en la fase de advertencia o amenaza, lo que hemos visto, mucha gente que no cree, mucha gente, no, que eso no, eso no es de acá, que nosotros somos barracos, a nosotros eso no nos pasa, o mucha gente que empezaba a decir, pero cómo así, que nosotros estamos amenazados, sentirnos vulnerables y volverse hipervigilantes, tenemos diferentes tipos de respuestas. Esa fue la fase antes de que empiece ahora, la fase de impacto, que a la vez que, en la fase de impacto nosotros estamos... ¿Camila? ¿Camila? ¿Listo? Gracias. Entonces, estaríamos en esa fase que a la vez es de impacto, pero es una fase de rescate, porque lo que tenemos es que, mientras que sube la curva, nosotros tenemos que estar previniendo, las medidas son sobre todo preventivas, las que podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, Camila. No sé qué pasa con los micrófonos y así, yo creo que hay alguien que lo tiene encendido y está... Ya, 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 ya le he dicho, Camila. Ah, era Camila, porque está Camila, Camila. Listo. Tranquila, no te preocupes, eso pasa. Entonces, en esta fase de impacto de rescate, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo, y que me decía Yoleth, pues yo debería estar como medio, medio malte, en términos de trasonos de ansiedad, pero que vemos reacciones agudas, de reacciones emocionales agudas, que a medida que pasen los días, ya sí pueden aparecer más lo que vemos, ataques de pánico, más agitación, pero al principio un estado de prensión, de preocupación, por lo menos lo que hemos visto en esta semana, reacciones emocionales normales, más intensas, pero a medida que van pasando los días, sí vamos a encontrar estas otras reacciones emocionales, incluso, pues, en algunos casos, yo me he encontrado ese choque emocional de que la persona se queda paralizada. Hay confusión, incredulidad, estas son diferentes respuestas, ¿no? Pero lo que vemos es que aquí se pueden reactivar trastornos emocionales, trastornos mentales, hay un riesgo, por ejemplo, de reactivación, de problemas que tienen que ver con la depresión, con la desesperanza, para algunas personas, si es el patrón habitual y de inhibición conductual frente a esto, pues, ya no merece la pena vivir. Pero no es tanto en esta etapa de donde lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar, sobre todo, son respuestas de mi preocupación, aprehensión y algunos momentos como de mucha reacción emocional, ¿sí? de mucha expresión emocional. ¿Y por qué, Juliette, tú no estás pensando en un montón de amenazas que antes a lo mejor pensabas? Porque tú estás concentrada en la supervivencia, en el bienestar propio de tus seres queridos. Estás orientada a acciones para la supervivencia. Es como lo prioritario ahora frente a otras amenazas, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una carga emocional y que vamos a tener momentos y reacciones emocionales, pero en esta fase todavía nosotros estamos orientados a la supervivencia como nos estamos salvando. Y eso está por encima de pensar si me va a ir bien en la universidad y otras cosas, ¿no? ¿Qué va a ser de mí si soy competente? ¿Sí voy a ser? Es como un objetivo común y muy claro hacia el que orienta la actividad y que en este caso del COVID que produce el distanciamiento puede haber también sensaciones de estar separados de sentirse solo o de sentirse como desvinculado de la familia, pero las tecnologías creo que han ayudado mucho. Más bien, lo que diríamos que acá, más que ver, una reactivación de trastorno mental en cuanto a lo psicótico, los trastornos del ánimo o trastornos de ansiedad, lo que vamos a ver son estados emocionales, respuestas emocionales, pero acciones también orientadas a la supervivencia. y la gente va a estar como mucho más ocupada, a medida que pasen los días la gente se va a volver más vaga, pero al principio, por eso es muy importante la programación de actividades, como que reconstruir, uno tiene que estar como muy orientado a la actividad para tomar las medidas para resolver y en esta fase hay mucho altruismo, lo podemos ver que todo el mundo quiere ayudar, escuchar, mucho contacto, reunificar contacto. Entonces, es una fase que por lo menos sí hay impacto emocional, pero estamos haciendo algo para responder a ello, es una fase de rescate en la que todos nos sentimos parte de la solución y a lo mejor no vamos a encontrar como todavía problemas de reactivación de trastornos mentales tan claros. Seguimos. Pero la fase, después de que pase o que empiecen las estadísticas a reducirse, por ejemplo, en España, que es una cosa terrible, solo el hecho de que alguien se salve produce una esperanza a todo el mundo y empieza a reducirse el número de casos nuevos y empieza la gente a sentir uy, me voy a salvar, o nos hemos salvado. Ahora, cuando empiecen a bajar las curvas de casos nuevos, la gente puede sentir una sensación de alivio, euforia, optimismo, de, pues, nos salvamos de esto, he estado en una situación de riesgo y en esta fase de alivio que puede durar un poco, ¿no?, cuando se vaya bajando la curva, sentir confianza como para reconstruir la vida, que todos queremos cambiar la vida, ya hablarnos mucho de darle el tiempo a los hijos, vamos a, todos hemos hablado de que no, a partir de ahora la vida va a ser muy diferente, nos sentimos como muy tocados espiritualmente en el significado de la existencia, ¿sí? En esta fase de alivio que venga, pues, vamos a hacer como seres de paz y todo, ¿no?, pero es fácil, es una parte, ¿no?, de lo que nos toca vivir, es resignificar, generar optimismo, reconstruir asuntos que son importantes de la vida. El hecho es que yo puedo sentirme aliviada porque lo peor no pasó, pero es un estado como de ilusión de que, pues, de optimismo va a pasar usualmente en lo que hay en las emergencias desastres de esta primera fase a una fase de inventario de pérdidas y de desilusión, que es quizás donde también vamos a tener una intervención pues más especializada, yo creo, en salud mental porque ahí sí las personas que tienen trastornos mentales pueden reactivar claramente estos problemas cuando yo empiezo a pensar que vale, yo me salvé, pero perdí el trabajo, tengo deudas, he peleado con mi familia, ya no puedo pagar el colegio a mis hijos, ¿qué voy a hacer con la casa? o ya no me siento confiado para comer en cualquier lado o hablar o ¿qué hago con la atención médica? Es decir, después habrá un periodo en el que haremos inventario qué pasa, qué cosas se han perdido, incluso ahora algunos sociólogos están hablando de pérdidas de las formas de vida, de que hay cosas que vamos a cambiar, son pérdidas simbólicas, pérdidas también de las prácticas habituales y hay cosas nuevas, sí, es cosas que nos vamos a tener que adaptar a lo mejor de diferentes prácticas, quizás esto no ocurra, es lo que se dice, igual que en las curvas epidemiológicas, son previsiones, en términos sociológicos también hay previsiones de que ya no vamos a trabajar igual, de que ya no vamos a tener la teleasistencia al avance, la forma de medicina, pero no sabemos realmente, pero lo que sí está claro es que habrá momentos en el que haya cosas que sí hayan cambiado y que sintamos, podemos sentir como pérdidas, porque en este momento hay que les vamos a ayudar, vamos a dar recursos a la gente que menos recursos tiene, y es una acción inmediata, puntual, pero a medida que las ayudas y la solidaridad van reduciéndose y menos apoyo tengamos de otros, más nos sentimos realmente con pérdidas y con una situación como de desesperanza y más le toca a la gente entonces resolverlo sin ayuda, resolverlo por sí sola y lo que vemos es que van a aparecer dificultades económicas para mucha gente, yo tengo dos amigos que tienen restaurante y están pensando en cerrar el restaurante, están dándole vueltas a la cabeza de si lo cierro o no lo cierro porque el reactivar otra vez un restaurante sin saber si la gente se iba a ir a comer rápidamente o dentro de dos meses o por ejemplo la economía que tiene que ver con el turismo en Europa pues prácticamente eso va a generar una serie como de pérdidas percibidas y de demandas y dificultades económicas donde las personas van a tener que ponerse a resolver un montón de problemas que van a generar también fatiga ya no tengo la ayuda de otros sino la tengo que resolver yo poco tiempo para el ocio entonces ahora sí tenemos tiempo pero al futuro si hay que responder a las pérdidas toca hacer un montón de cosas y es donde podemos ver más desesperanza más riesgo de estados ansiosos y también de depresión y también ahí empezamos a ver de que uno si les ha ido bien y otros no y se habla en la literatura del malestar y el resentimiento de los menos favorecidos respecto a los que les ha ido mejor y ya eso es algo que usualmente tenemos en nuestro contexto el resentimiento el odio que hay entre poblaciones por las desigualdades en nuestro contexto que pueden ampliarse también hay en este momento pues la frustración de las pérdidas de las demandas que tengo como resolver puede llevar a estar más irritables a tener conflictos en las redes familiares comunitarias en China se habla de que se ha disparado el número de divorcios entonces con María Eugenia o de lo ayer hablábamos de que sería muy bueno lo mejor tener una sesión en que se hablará de lo relacional en este momento estamos en la fase de impacto y rescate pero prevenir que las personas lleguen a romper los sistemas familiares o a dañarlos sino proteger los sistemas familiares porque gran parte de la salud mental va a depender de ese sistema de protección aparecerán a lo mejor hay más problemas de salud incluso de salud mental por el estrés crónico y lo que se dice en algunas ocasiones abuso de alcohol drogas o manifestaciones de violencia que esto es muy preocupante no solamente de manifestaciones de violencia debido a a los problemas de salud mental al estrés sino a las desigualdades y a las necesidades realmente y bueno se habla de que va a haber más economía ilegal es decir que no nos quedamos solo en que hacemos en casa sino que como equipos de salud mental tenemos que pensar que va a haber dos o tres meses donde vamos a ver también este tipo de reacciones y que las intervenciones van a ser diferentes en función de una u otra fase pero esto es lo esperable también ¿sí? ¿seguimos? y lo último la fase de reconstrucción más o menos se habla a los dos tres meses que es cuando ya yo acepto de que no voy a depende de mí yo soy la persona que lo tiene que resolver y reconstruir por mi grupo por mi familia ya nosotros ya no estoy esperando que otros me ayuden porque a lo mejor empieza a haber menos apoyo menos redes de apoyo porque se van fatigando ya produce la ayuda incluso los profesionales de la salud ahí puede aparecer trastornos postraumáticos y otros trastornos mentales tardíos o complicados alcoholismo manifestación de violencia pero también es un periodo bien interesante en términos del bienestar humano de la salud mental porque también hay procesos que llamamos de crecimiento postraumático de resignificación reconstrucción del significado de las experiencias donde muchas personas a pesar de que pudieran tener síntomas de ansiedad o depresión si le dan un significado existencial vital importante a esta experiencia y recuperan la vida o reconstruyen con esos nuevos significados que estarían de nuestra parte interesante como promover que esto es un asunto también espiritual existencial de algo que nos mueve el piso sobre la vida bueno como vemos seguimos hay diferentes fases seguimos y estas fases nos va a decir pues que tenemos que actuar sobre qué respuestas emocionales y que estas respuestas emocionales pueden diríamos ahora en la fase de impacto en la que estamos necesitaría un nivel de intervención sobre todo de acompañamiento psicosocial o comunitario tenemos tres niveles de intervención usualmente en el apoyo psicosocial en atención a emergencias y el más extenso del acompañamiento psicosocial y comunitario donde es la misma comunidad los miembros de la comunidad los que son las redes de apoyo y las redes culturales y los bienes culturales que apoyan a la gente para manejar esta situación y donde actuamos desde el punto de vista comunitario y profesional con los primeros auxilios psicológicos que es lo que vamos a introducir nosotros nos vamos a apoyar en la comunidad en las redes de apoyo en el conocimiento de cómo hacer la escucha empática los primeros auxilios psicológicos y lo puede hacer cualquier persona que tenga habilidades y capacidades básicas que tome un curso que es lo que estamos orientando un curso de primeros auxilios lo digo porque realmente esta ayuda no son no tienen que ser profesionales de la salud mental todos podemos escuchar a los demás como humanos que somos y a lo mejor uno pues lo que no sepa frente a situaciones que no sepa dice no sé preguntemos a quién sabe a un profesional cuando se requiera pero todos podemos hacer esto y saber remitir cuando se necesita otro nivel de atención lo digo porque por ahí el equipo de voluntariado de psicología hay por ejemplo estudiantes de psicología yo pienso que ellos tienen más preparación que otros aunque no sean psicólogos pero que pueden formar a otros habilidades para la escucha y no hace falta ser psicólogo o ser psiquiatra para escuchar a alguien ¿sí? sino que muchas veces el peluquero nos escucha bastante bien o la peluquera ¿no? pero esto son capacidades que en este momento donde nos debemos de centrar en esa fase de impacto rescate en el acompañamiento psicosocial comunitario y por ejemplo recordando lo que hay en el sistema nacional de gestión de riesgos son las entidades territoriales las que tienen que vincular estos acompañamientos psicosociales comunitarios en el segundo nivel en el segundo nivel de atención sería cuando ya la persona necesita un apoyo no especializado por psiquiatría o psicología clínica todavía por un trastorno mental o un problema de salud mental sino que necesita una intervención focal específica de apoyo especializado puede ser por ejemplo un apoyo jurídico un apoyo por trabajo social un apoyo por un consejero por un médico si tiene diabetes de cómo manejar la diabetes o un asesor un consejero que le ayude a resolver un terapeuta familiar problemas familiares o alguien que necesite orientación respecto a la empresa diríamos que son aquellas intervenciones más focales basadas sobre todo en términos de la psicología del modelo de consejería psicológica y el entrenamiento de habilidades para manejar el estrés por más tiempo entonces se pueden hacer grupos de psicoeducación para manejar el estrés o grupos de autoayuda que se trabajen temas específicos diríamos que este es un segundo nivel de atención y lo mejor los compañeros de voluntariado de psicología ellos pueden decir si ellos encuentran alguna personas que tengan estas necesidades y que hacen porque la idea es que nos articulemos con trabajo social o con orientación jurídica que nos puede ayudar a atender cuestiones específicas o se pueden generar grupos de autoayuda o de psicología la idea la idea es que la persona diríamos que cuente con una estrategia para resolver problemas y con habilidades para resolver problemas específicos de la familia de los niños de la escuela del trabajo y no todo y no todo el mundo lo va a necesitar no todo el mundo aquí son intervenciones para una parte de la población de arriba que la necesite por último sería la atención especializada yo en el segundo nivel de atención estoy orientada a la solución de problemas la tercera es sobre todo a la atención de problemas de salud mental y aquí es donde decimos que el viernes debemos establecer unos criterios de cómo por ejemplo los equipos de acompañamiento psicosocial cuando remitir a esta atención especializada entonces veis los tres niveles de atención seguimos y atendiendo todo lo que he dicho pues un montón de información pero que nos ubica un poco en que hay fases en la respuesta y hay diferentes niveles de atención y que nosotros tenemos que estar articulados nuestras acciones por ejemplo los psiquiatras y psicólogos clínicos con los que están haciendo voluntariado o en el nivel de acompañamiento y cuando utilizar cuando desarrollaríamos acciones unos u otros y cómo articular esa es como la idea que no no pensamos que el primer auxilio psicológico ya está porque encontramos que eso se tiene que articular a otras atenciones premisas básicas a tener en cuenta cuando vayamos a pensar en estos niveles de atención que aunque todas las personas pueden tener reacciones emocionales frente a la crisis la mayoría de las personas logran funcionar de manera más o menos adecuada durante esta etapa es decir no estamos estresados todos pero eso no es un problema de salud mental la mayoría de las personas van a tener la capacidad de responder de manera adecuada y la mayoría depende un poco como de la magnitud el que pocas personas se pongan así porque cuando es una crisis muy repentina por ejemplo que implica varias muertes como pudo suceder en Salgar y así realmente si hay mucha gente que tiene reacciones emocionales muy fuertes como las que hemos hablado de las alteraciones en crisis hay bastante gente que responde muy irritable desde el aislamiento desde mucha como explosión digamos en una primera fase yo creo que de pronto en este caso no va a haber gente que responda tanto así por las características del COVID pero también resaltar que cuando es una crisis muy precipitada que implica varias muertes como sucesos muy trágicos si hay mucha gente y más que todo además como que cuando ya hay algunas personas que empiezan a reaccionar así otras como que se pegan digamos puede haber como personas detonantes de este tipo de reacciones en el resto de la comunidad incluso bueno que decíamos June que dependían esas reacciones habíamos dicho algunos determinantes son personales otros del contexto y cuáles son las respuestas colectivas si tenemos una respuesta colectiva lo que estamos hablando de entrenar en primeros auxilios saber cómo escucharnos ese nivel de intervención de acompañamiento psicosocial y comunitario entonces no se produce ese efecto contagio sino que más bien el sentirse seguro protegido frente a la comunidad a nuestros grupos a nuestras instituciones y el tipo de amenaza también yo creo que yo creo que en el COVID no va a suceder tanto esto pero con la crisis sí nosotros no estamos afrontando pérdidas en este momento sino la amenaza de pérdidas entonces claro la gente lo que tiende es a responder para evitar la pérdida más que procesos de duelo en este momento otra cosa que sabemos es que la mayoría de las personas no son conscientes que necesitan atención en salud mental y no buscan los servicios incluso los rechazan me imagino que los chicos de psicología lo habrán visto que pues la gente a lo mejor puede sentirse menos capacitado sentirse más desmoralizado más inútil si busca atención psicológica porque es como si yo reconociera que no sirvo para resolverlo por mí mismo y eso pues moralizar no más que verlo como algo que puede el acompañamiento psicosocial debe ser para todo el mundo quizás la invitación a ir al psicólogo o por ejemplo si yo le digo a otra persona que necesita un psicólogo puede ser pues percibido de una manera negativa otra cosa que en el acompañamiento psicosocial todos necesitamos hablar con todos sea psicólogo o no todos necesitamos hablar y definir cuando necesitamos un psicólogo pero que eso la comunidad y los grupos deben hablar de eso luego lo que ya June ahora explicará de que las respuestas de estrés y de duelo son respuestas normales a situaciones anormales y lo que decía el estrés es problemático cuando es intenso crónico y múltiple y que en ese caso en este caso evitar que se llene el vaso no tener los estresores muy altos por ejemplo si hacemos meditación bajamos un poquito si producimos o si tocinaba por las relaciones afectivas reducimos un poquito la sexualidad hay cosas que reduce el estrés entonces tenemos que desarrollar tanto estrategia de reducción de estrés en términos fisiológicos conductuales alimentar a través de la actividad física la alimentación el apoyo social o las estrategias comunitarias todo esto está hablando de los primeros niveles de atención el primer nivel de atención que es del que nos vamos a centrar las personas con antecedentes de trastornos mentales requerirán especies de acompañamiento de apoyo con Aurora yo hablaba en estos días que hay personas que en estos momentos necesita que nosotros un poco estemos muy pendientes no es como cuando lo vemos de vez en cuando sino que estemos echándole ojo y acompañándole como con una rutina de comunicación como que esa persona se sienta acompañada por alguien y nosotros podamos identificar y establecer como unas conversaciones o momentos en que podamos ver que están haciendo como lo están haciendo como se están sintiendo pero personas por ejemplo con psicosis y otros con trastornos depresivos etc. requieren un poquito como que nuestra estrategia no solamente sea la consulta sino un acompañamiento de manera más continuada desde el seguimiento también lo que decíamos de la atención debe ser focalizada y diferenciar si es para niños si es por las características poblacionales si es para adultos mayores por las características culturales socioeconómicas ahí eso no puedo hablar todavía mucho de eso de cómo habría que diferenciarlo y lo mejor se podría pensar en otra capacitación y otras premisas en este primer nivel de atención de acompañamiento psicosocial las redes de apoyo social son cruciales entonces muy importante las intervenciones comunitarias el acompañamiento psicosocial que es lo que están haciendo el grupo de psicología y las redes de la familia así es muy importante que en este en este ámbito las estrategias educativas y a lo mejor los psicólogos también podemos apoyar con esa estrategia educativa y comunicación y se requieren intervenciones como os decía psicólogos de educación especial trabajo social terapia familiar más específicas que pasarían al segundo nivel de intervención y podríamos ver cuando se requiere eso y también que en este caso las intervenciones deben ser adecuadas a las distintas fases de respuesta en este caso la de impacto rescate el acompañamiento psicosocial muy importante pero a ver que a medida que vaya apareciendo otras fases la atención especializada va a ser mucho más demandada y requerimos articular un nivel de atención con otro y también sabemos se requiere implementar estrategias de apoyo al apoyo grupos de ventilación con equipos de trabajo en situaciones de emergencia que también de eso creo que se va a pensar en la capacitación bueno ya yo voy a dejar a Yone para que todavía tuyo merece sí 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 está la última pues lo que quería hasta acá es plantear como que no es solamente si sabemos hacer primeros auxilios psicológicos sino que es el elemento más básico que todos debemos hacer cualquier persona en la comunidad pero que después hay que saber cómo articularse con otras necesidades de las personas en lo que tiene que ver con un montón de otros asuntos psicosociales y en función de las fases de las respuestas ante las amenazas ¿no? en este primer nivel de atención como decía que es de acompañamiento de apoyo psicológico de escucha empática de primeros auxilios psicológicos es muy importante para mí tener en cuenta estas acciones ¿no? como muy importantes en este momento que hay que hacer por una parte articularse las acciones a las entidades territoriales como decía hay un sistema nacional de gestión de riesgo donde los entes territoriales son con los consejos territoriales los que realmente dan la pauta de que debemos hacer y me parece que lo mejor esta estrategia de la universidad debe articularse o ofrecerse para las entidades territoriales ayer hablábamos de que la gobernación de ento que está desarrollando este programa de salud para el alma donde hay creo que casi 300 voluntarios de psicólogos y psiquiatras donde hacen atención telefónica a la salud mental la comunidad general y a los equipos de salud y un programa de televisión creo que van a abrir todavía no se ha iniciado nosotros por lo menos ya estamos haciendo acciones pero la idea es ver cómo podemos articular esta iniciativa nuestra con el con el sistema nacional de gestión porque puede haber casos que la gente vaya a sus entes territoriales y no encuentre atención por psiquiatría y nosotros que tenemos o lo mejor este servicio de teleasistencia no estemos atendiendo las respuestas estatales también que se requieren por otra parte articular creo esta esta estrategia nuestra con otras organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja colombiana que tenga conocimiento de esto porque puede encontrar muchas personas que necesiten este acompañamiento nuestro defensa civil bombero otras organizaciones de socorro o organizaciones comunitarias ahí tengo el programa comunitario de la UDEA que es un programa entre interfacultades y podemos tener claro que ese programa de voluntariedad que tiene la universidad de casi todas las facultades estará articulados con eso por otra parte otra acción a desarrollar se referiría estrategia de identificación de necesidades de atención más focalizada especializada que lo que digo que hagamos el viernes y como sería la revisión a servicios más especializados focalizados y por último lo que ya vamos a comentar la relevancia de la capacitación en primeros auxilios y escucha empática de la comunidad y de los profesionales entonces estas serían como las acciones que yo creo que deberíamos como equipo que hemos conformado hacer el viernes hablamos de esta tercera las otras de articulación no sé a quién le correspondería ya creo que eso hay que mirarlo entre a nivel de la universidad pero me parece que es fundamental de acuerdo a lo que es ese sistema nacional de gestión de riesgo y bueno comenzamos con June la capacitación de primeros auxilios vale muchas gracias por la atención sé que ha sido un poquito pesadita en cuanto a mucha información y todo pero luego revisando las diapositivas ves un poco como que si tenía un poco de lógica mirar el contexto el contexto normativo el contexto epidemiológico y nuestras guías nuestras comprensiones sobre la salud mental acá para diferenciar entre los niveles de atención ese era el objetivo y dejo ya a June que va a introducir pues todo lo que es primeros auxilios sí bueno pues primero muchas gracias a Merce por haber hecho este contexto realmente creo que es muy importante para nosotros como personal de salud mental tener claro qué es lo que está sucediendo cierto aunque también me confronta mucho pensar que todas las cosas que yo misma conozco y las guías que hay en Colombia para este tipo de cosas en Colombia y en el mundo están diseñadas para emergencias y desastres sobre todo naturales o sea como que nos enfrentamos a algo nuevo que requiere como adaptar todo esto que ya sabíamos por ejemplo como esto esto de pronto de las respuestas de la gente nosotros sabemos que cuando hay un desastre natural que implica mucha desestabilización de una comunidad su número alto de muertes las personas pueden determinar pueden reaccionar de determinadas maneras y ya sabemos lo que hay que hacer con eso etc. a veces todo pues como un poco más diferente lo que más me consuela es como este tipo de pronto de comportamientos de solidaridad y de apoyo comunitario que se están generando que creo que pueden reducir bastante el impacto de alguna manera ¿no? pero sí creo que debemos prestar demasiada atención en este caso a todo lo que tiene que ver con el aislamiento y todo esto creo que esto es un foco que no hay en otro tipo de emergencias y desastres que va a ser algo clave para la salud mental de las personas ¿no? el tema del aislamiento y de estar como desconectados de alguna manera las respuestas frente a un desastre o una amenaza lo que estábamos hablando en términos de lo que ha pasado en otros contextos esta pandemia es muy diferente y vamos a ver que las fases no son lineales sino que vamos a ver que algunos van a estar en una fase algunas personas otros van a estar en otra y que las necesidades psicosociales por eso yo doy mucha relevancia a ese primer nivel de intervención comunitaria y de la gestión estatal y municipal de los recursos es muy importante en que no pasemos a la fase en la que aparezcan los fenómenos de violencia más adelante que previsiblemente serían más adelante porque realmente ya estamos en la fase donde hay pérdidas en este contexto pues no va a ser lineal como está planteado acá pero sí diríamos que va a haber personas que estén en diferentes fases y que podemos prever lo que nos va lo que va a empezar a ocurrir y bueno sí como rescatando un poco como lo que dicen todos definitivamente la crisis o sea de hecho algo que caracteriza las crisis es que es caótico cierto todo intento como de teorizar y pensar qué va a pasar nada se cumple como al pie de la letra digamos es una manera como de poder hacernos un poco a la idea de lo que puede pasar y más cuando son crisis como esta que son nuevas para nosotros seguramente pasen un montón de cosas que no hemos tenido en cuenta a hoy porque realmente no conocemos lo que va a pasar cierto pues normalmente si suele suceder como primero que la gente está un poco comenzó como que no sabe qué hacer empieza a haber como respuestas por parte de los entes gubernamentales y no gubernamentales como orientadas pero no después ya viene como todo la despliegue digamos y aquí viene como todo este tipo de todas las atenciones de todas las alteraciones en crisis de las personas las respuestas de los organismos de emergencia y luego ya tiende un poco como a bajar porque pues las emergencias también tienden como a bajar eso sí suele pasar y Merce ha explicado mucho más como detalladamente algunas cosas pero creo que que es eso algo como característico de esto es que no lo conocemos y tenemos que estar preparados para todo y bueno ya pues como comenzando introduciendo un poco el tema de los primeros auxilios psicológicos que como Merce bien ha comentado tienen que ver con un primer nivel de atención de salud mental cierto que se puede hacer tanto por personas profesionales como por personas no profesionales que tengan interés y capacitación en el tema tanto podemos ser nosotros como otras personas con las que quizá compartamos este conocimiento cierto cuando son casos muy especializados como que requieren una atención muy especializada a veces los primeros auxilios psicológicos se pueden quedar cortos estos son para personas que están sufriendo las alteraciones en crisis que de pronto ha contado Merce no sé si recuerdan la diapositiva de conductuales cognitivas y emocionales que están presentando ese tipo de reacciones que son normales ante una crisis cierto porque una crisis es una situación anormal que supera los recursos de afrontamiento de las personas entonces podemos responder con este tipo de cosas y es normal esto no implica que las personas estén desarrollando ningún tipo de trastorno mental ni nada así sino que forma parte de las respuestas de crisis ¿qué es importante? la duración y la permanencia como en esta crisis ¿no? puede que las personas tengan este tipo de respuestas más desorganizadas en un primer o segundo momento cuando he comentado que está todo como más alterado las respuestas que esta vez las respuestas son un poco más silenciosas porque nosotros estamos en nuestras casas de alguna manera ¿no? pues ahí se está desplegando toda la acción del gobierno y de los organismos de socorro que es como el aislamiento el tema de salud solo que que es un poco más nosotros estamos como un poco más apartados o sea no lo vemos no vemos de pronto ese ambiente tan caótico tan entonces por eso también puede ser un poco diferente este tipo de alteraciones en crisis que se suelen presentar en las emergencias y desastres vamos a empezar definiendo lo que son los primeros auxilios psicológicos es la intervención psicológica en el momento de crisis el objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos el control de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución al problema entonces como les he conectado como les he contado los primeros auxilios psicológicos son para estas personas que están respondiendo de una manera con alteraciones en crisis que aunque sean normales no les están permitiendo responder a la situación ¿cierto? pues si hay alguien que decide como aislarse o que decide negar lo que sucede o decide tener algún tipo de por ejemplo también es común que las personas hagan tengan respuestas desorganizadas o sea como que empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo o si tienen que ver pero es alguna manera como de deflectar no encuentro como otra palabra lo que está pasando ¿no? por ejemplo entonces obsesionarse con la limpieza y dejar de prestar atención de pronto a su familia a lo que está pasando por focalizarse en eso y tener una respuesta únicamente en ese sentido ¿cierto? como entonces es para estas personas para ayudarles a que vuelvan a tener el control como pone ahí de los componentes subjetivos de la situación y empezar y comenzar con el proceso de solución del problema que no en este caso pues las personas no vamos a poder ayudar a las personas a que no es que vamos a ayudarles a que solucionen el COVID sino a que solucionen sus propios problemas a tener respuestas más adaptativas a pesar de que no estamos considerando que sus respuestas sean anormales sino que sean respuestas normales pero pueden ser desadaptativas ¿cierto? entonces vamos a validar todas esas respuestas y vamos a tratar de que tengan respuestas más adaptativas ¿cómo son? aportan calma y son una ayuda no intrusiva o sea vamos a tratar mucho de validar y de calmar a las personas en un primer momento ¿cierto? y no tenemos que ser intrusivos hay personas que no quieren que no quieren hablar en ese momento que no quieren bueno creo que nosotros por el tipo de programa que se está desarrollando no vamos a tener este hándicap porque realmente las personas que ya se conectan y están en una videollamada con un psiquiatra o un psicólogo realmente querían la atención ¿no? esto también está enfocado como a situaciones de emergencias y desastres en los que los organismos de socorro prestan primeros auxilios psicológicos a las personas que están sufriendo esa emergencia en primera plana digamos ¿no? pero nosotros sí vamos a tener la suerte de que las personas a las que vamos a atender sí están quieren esta atención ¿no? no vamos a tener como que buscar en este sentido perdón como quien que quiere que no hacer no son terapia o sea los primos asilos psicológicos son una una intervención puntual en este momento de crisis con el objetivo que ya les he contado ¿cierto? que es recuperar de alguna manera como la funcionalidad o la capacidad de responder ante las demandas de la vida de esta persona no son terapia ni son una forma de abordar a profundidad lo que ha ocurrido es de alguna manera no dejar a la persona que se quede en este tipo de alteraciones en crisis y se vuelvan desadaptativas que como hemos hablado son normales incluso yo creo que podemos considerarlas normales en un rango de dos semanas y ayudarlas como a salir de ahí de alguna manera porque si siguen así si se convierten a normal y desadaptativo y ponerles más en función de solucionar de resolución de problemas de alguna manera de tomar las riendas de la situación de lo que les pasa ¿cierto? no son para hacer diagnósticos realmente no tiene sentido diagnosticar a una persona en crisis porque todos tendemos a tener respuestas incluso que no esperamos ¿cierto? no es que todos nos vayamos a tener este tipo de alteraciones en crisis pero sí a veces es inesperado o personas que de pronto no pensábamos que iban a tener este tipo de reacciones si las tienen o lo que les decía antes es mucho más común de lo que pensamos que las personas tengan este tipo de alteraciones durante un tiempo cuando ocurre una crisis muy fuerte en este sentido eso esta es como más silenciosa va a haber que ver un poco que sucede ¿cierto? pero pero sí es común tener este tipo de alteraciones en crisis que no sé si si recuerdan la diapositiva si no se las podemos como como volver a enseñar y bueno no hacer promesas que no se pueden cumplir ¿no? es importante no 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 decirles a las o sea no por o sea vamos nuestra atención es limitada y puntual y más ahora si va a ser también hasta incluso por videollamada que va a ser una una atención puntual de un momento y que se puede hacer un seguimiento podemos estar como por ejemplo una emergencia o desastre que podemos estar viendo a la persona que hemos atendido ¿si me entiendes? o sea como como podemos ver que alguien estaba gritando y llorando y ya se estaba entonces como hiperventilando y poniendo muy mal y vamos y la atendemos y después la podemos mirar entonces en este sentido aquí va a ser como o sea podemos mirarla para ver si se vuelve a descompensar y podemos darle o sea realmente necesitaría de pronto otra atención no lo que sea sino que aquí tenemos que tener en cuenta que nuestra atención es muy limitada es una videollamada que ojalá ojalá le recomendaría que pudiera tener un seguimiento ¿cierto? como que que al cabo de unos días pudieran volver a hablar con las personas a ver cómo siguen si la intervención que hemos hecho les ha servido o si necesitan algo más pero creo que incluso más en un tipo de programa como este es difícil y también todo este tipo de promesas que tendemos a hacer también desde nuestra propia desesperación que son como todo va a estar bien no te preocupes que tú vas a recuperar tu casa o en este caso puede ser como no te preocupes que sí que te van a atender en el hospital ¿cierto? o sea como no decir este tipo de cosas que aunque pueden calmar a las personas no podemos cumplir no podemos asegurar ¿cierto? Bueno muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias